Música Martes de la semana 26 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 51 al 56 Cuando Dios se acercaba al tiempo en que tenían que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que ellos se acaben con ellos Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén Dice que tomó la firme determinación de ir a Jerusalén Donde residen esas autoridades para enfrentarse ahí Denunciarles en su cara el daño que están haciendo al pueblo y a la religión Esta opción de Lucas muestra la relevancia que le da a la ciudad de Jerusalén Pues el relato evangélico se inicia en el templo de Jerusalén y culmina en esta Y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento como libertad Poco a poco va quedando más solo Pero Jesús no es víctima de los acontecimientos Sino que asume libremente para cumplir la voluntad del Padre Para ir a Galilea a Jerusalén había de pasar por Samaria Aunque Lucas presenta a Jesús en buena relación con los samaritanos Aquí se destaca el rechazo Presagio de la muerte en cruz En la que terminará la vida del Mesías Por ser judío Jesús y los suyos no fueron alojados por los samaritanos Menos aún si se encaminaba a Jerusalén Dos de sus discípulos, Santiago y Juan Piden un castigo del cielo como el que hizo caer el profeta Elías Sobre los enviados del rey de Israel Jesús sabiendo lo que iba a suceder en Jerusalén No duda, no teme Él va derecho al enfrentamiento mortal Jesús vio que tenía que decir lo que dijo Una vez que llegó a Jerusalén No es esto la lección más fuerte y seria que nos dejó Jesús Nosotros somos conscientes de dónde venimos y a dónde vamos ¿Hacia dónde vamos? Nuestro seguimiento de Cristo es lúcido y decidido Sabiendo que vamos a tomar la cruz cada día Y ir detrás de Él Cuando algo nos sale malo O cuando experimentamos el rechazo Por parte de alguien Reaccionamos como Juan y Santiago Cuando alguien no nos hace caso O nos lleva a la contra La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal Jesús es tolerante De momentos dice que se marcharon a otra aldea Como hacía Pablo Cuando le rechazaban de sinagoga Y se iban a los paganos O cuando peleaban en una ciudad Y se marchaba a otra Si aquí no nos escuchan Vamos a otra parte Y seguiremos evangelizando Allá donde podamos Evangelizando, no condenando Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!